Bueno, me llegué hasta San José para conocer a un chico de Tucumán que vino acá al club de Edmond Adumide, Ricky Martínez. Ricky, contame un poquito cómo llegaste a Rosario. Llegué aquí por mi representante que jugó antes aquí. Primero me fue a una prueba de Ñul y me dejaron que me la llamaran, no me llamaron más. Después pasé por General Paz, sí me querían, pero yo no tenía nada para ofrecer. No tenía pensión para ofrecer, nada de eso. Y después llegué acá, a San José, jugué un partido, metí un golazo y el Turco me vio. Y ahí fue que arreglaron todo, me volví a Tucumán yo y después fue cuando arreglaron todo y vine para aquí. Júgate un amistoso, ¿no? Hasta ahora es como que estás probando, un poquito orientándote cómo es Rosario, cómo es el club. Sí, hermoso el club, a mí me encanta. Es lo que yo quiero para mi vida y todo. Quiero llegar a jugar en primera y cumplir ese sueño y dejarle orgulloso a mi viejo. Muy bien. En Tucumán estuviste en varios clubes, pero no te conformaban. No me conformaban y no es lo mismo que aquí en Rosario, que acá sacan muchos pibes para jugar en varios lados. En cambio allá no tenía futuro, nada. Pero sí, estuve jugando un buen tiempo en Argentina del Norte, que ahí fue donde jugué en Reserva, en 2004, 2003. Y ahí me fue bien. Estuve un año nomás, pero te presto. Y así. Y antes de venir estuve en Atlético un tiempo. Y ya me vine para aquí definitivamente. Te viniste para Rosario. ¿Cómo ves la ciudad? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Es hermosa. Nada que ver allá en Tucumán. Pero me inspira más a jugar fútbol y todo lo demás. ¿Cuántos años tienes? 16 años. 16. ¿Y cuál es tu anhelo en el futuro? Jugar al fútbol. Ser profesional. Y lo voy a llegar a hacer. Hablé un poquitito más fuerte, así escuchamos bien. Que jugador de fútbol. Y voy a llegar a jugar en primera. Porque me lo prometí a mí mismo. Tengo esas metas. Y el sacrificio que hice de allá de venir a vivir acá, no lo hace cualquiera. Y voy a cumplir lo que más me gusta. Y hacer lo que más me gusta también. Jugar al fútbol. Bueno, o sea, 16 años. Es todo un futuro. Sí. ¿Te hablaron de Rosario? Me dijiste, voy. Sí. Me hablaron que es una ciudad muy buena. Muy linda también, aparte, porque sí salí a conocer. Me encantó Rosario Central también, el club. Yo también, pero bueno, no supieron aprovechar esta oportunidad. ¿De qué puesto jugás? De 9. Delantero. 9-7. Delantero. Delantero. Siempre allá en Tucumán hacías goles. Sí, obvio. Tuve un tiempo. Hablame un poquito más fuerte. Hice 25 goles. Hice 25 goles en 20 partidos. 20 partidos. ¿Qué? Y eso me fue dando mediante el tiempo. Yo allá estuve, el inicio mío fue, fui mejorando porque yo llegué, era un perro, pero mediante un entrenamiento, todo va mejorando. Y la confianza siempre es lo esencial para un jugador, tener confianza en sí mismo, porque si no tiene confianza en sí mismo, no le va a salir nada bien nunca. Claro, y la disciplina. La disciplina también. Alimentarse bien, dormir bien, eso es todo lo que tiene que tener el jugador del fútbol. Porque si no tiene eso, nunca va a llegar a ningún lado. Y es lo que yo estoy haciendo ahora, con este sacrificio, todo para mí, para mis viejos, que los amo mucho a ellos. Se extraña, ¿no? Ya me hablaste dos veces de tus viejos. Sí, más o menos, pero bueno, yo vine acá a cumplir un sueño y lo voy a cumplir por mí y por ellos. Bueno, Ricky, te deseamos pasiones rosarinas para que vayas conociendo el programa. Te desea muchísima suerte. Como vos bien lo decías, es la disciplina, es entrenarse. Claro, mejorarse. No salir de noche. O sea, bueno, con la edad es difícil. Pero siempre, el día antes de los partidos. Cuidar siempre, no fumar, no tomar, no drogarse, porque eso no va con el fútbol, si es lo que ustedes quieren llegar a jugar. Claro, bueno. Bueno, buenas tardías en Rosario, buena suerte. Sí, muchas gracias.